El Aeropuerto Internacional de Hong Kong retoma la normalidad este miércoles tras obtener un requerimiento judicial que prohíbe a los manifestantes reunirse fuera de zonas habilitadas para la protesta. Tras dos días de vuelos cancelados, las autoridades informaron en un comunicado que esta orden judicial temporal servirá para impedir que la gente interfiera de manera voluntaria e ilegal en el uso adecuado del Aeropuerto Internacional de Hong Kong. A las 11 de la mañana, hora local, habían 49 vuelos de salida y 52 de llegada cancelados de los previstos entre las 6 de la madrugada y la medianoche del miércoles. La sentada en el aeropuerto este martes terminó de manera caótica, con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y con un periodista del combativo diario oficialista Global Times, reducido por la multitud, quien aún se encuentra hospitalizado. Según el gobierno de Pekín, estas acciones están cercanas al terrorismo. Hong Kong va camino de su undécimo fin de semana consecutivo de protestas, que comenzaron en junio con la oposición a una controvertida propuesta de ley de extradición, pero que han evolucionado hacia una serie de demandas de mejora de los mecanismos democráticos de la ciudad.